Este es el momento en el cual, en esta fría tarde de lunes, llega el sol y por supuesto sube la temperatura en el estudio de Radio Rivadavia. Está el señor Babi Echecopar. Hola Babi, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, señor Nelson Castro? ¿Cómo andas? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, un lunes atípico. ¿Por qué? ¿Ve? Porque se me ocurrió la palabra esa. ¿Viste que siempre en los noticieros, en todos lados, cuando no tienen nada que decir, dicen, bueno, un día típico, ¿no? Hoy en la bolsa. Sí, sí, sí. Y están todos los días igual. Vos sabés que siempre vengo para acá tratando de pensar un tema que no, que está a la altura de nuestro encuentro, ¿no? Porque para mí es un orgullo y un placer y no voy a venir a eso. Un gusto recíproco. Claro, Nelson, es un duelo de talento. No, pero venía preguntando y preguntándome, ¿no? Resulta que si vos tenés la casa fea y no tenés plata y tenés la cena llena de alimentos, pero no permitís que los coman para no gastarlos y tus hijos van como zaparrastrosos y tu mujer va como zaparrastrosa y tenés goteras y te cortan el gas y te cortan la luz y andás mangueándole a todos los vecinos, ¿no? ¿Qué sentido tiene que viajes a Europa a pedir plata para poner empresas, o sea, que la gente venga a apostar a vos? Si vos no le estás ofreciendo ninguna garantía para que la gente se subyugue en venir a decir, qué bueno ir a la casa de Babi, seguro es la tierra prometida. Sí, sí. Yo coincido con vos porque este episodio de los alimentos que, insisto, tiene que ver con esto que venimos hablando nosotros, es un tema de gestión, de cómo manejas tu casa, ¿no es cierto? Exacto. Y creo que debería ser una de las enseñanzas para el presidente, ¿no? Yo siempre, vos sabés que yo siempre observo los gobiernos hace unos 20 años, no desde la cuestión de la bandería del gobierno, sino como mi casa, como una casa. Porque el presidente es el representante de la casa como osos de la tuya, es el dueño de la patria en este momento, de la república, no de la patria. Y él dice que viaja permanentemente a buscar capitales para invertir en la Argentina. Yo lo único que creo es que viaja cholulamente a sacarse fotos regocijando. Yo parezco un anti-chico en mi ley, pero te juro por Dios que no, simplemente a ver si llamamos. No, lo sé, lo sé. Siempre explicamos lo mismo. Una apuesta que ojalá le vaya bien en toda la propuesta para sacar a Argentina ese estancamiento, está claro. Pero yo creo que la única forma, mi papá me decía siempre, yo si tenés un moco en el bigote te lo voy a decir para que no hagas el ridículo hasta que se quise al trabajo. Entonces, la verdad que yo lo digo porque no lo quiero, pero es mi presidente, yo lo voté, y quiero lucirme y decirle a los peronistas, a los kirchneristas, vieron, 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 esta historia de andar por el mundo recolectando fotos como autógrafos de los más famosos y los triunfadores del mundo, me parece que no es momento para andar viajando tanto y haciéndose ver y saliendo, porque la verdad que si salió en la tapa del Times, creo que es, ¿no? ¿En qué revista? Sí, 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 sí. Times. Es porque no saben la verdad. ¿Entendés? Pero es así, y yo coincido, porque además todos esos, vos fijate que finalmente no ha venido ninguna inversión concreta, son todas promesas que van a depender de que salga la ley base, de que se levante el CEPO, por decir, de las cosas que hay acá adentro, por eso es un tema fundamental que el presidente esté acá en cuanto a compromiso para que estas cosas... Yo coincido con vos y es unánime esto, fíjate que inversión no se ha anunciado ninguna importante. Es que, Nelson, vos tratás con gente importante y yo también por nuestro trabajo. El inversor, si no tiene una colchoneta muy firme, que le garantice por lo menos el capital, y no que mañana vengan los Kirchner y le encauten el capital, como pasa siempre, porque no somos serios, ¿entendés? Y hasta que no consiga Mila y esa seriedad, no tiene ningún sentido andar pidiendo plata, porque nosotros no tenemos crédito. Es así, es así, es algo que va más allá de él, y es lo que está pasando, es decir, te repito, son seis meses de gobierno, no hay, salvo, es lo más que puso la Starlin, porque eso es una cosa muy simple para ponerla, ¿no? Sí, claro. El día que no le funcione más se va ahí, no deja nada acá. Pero inversiones grandes no han venido hasta que no salgan estas dos cosas. Con el CEPO nadie va a poner plata, vos no vas a poner plata en un lugar donde después no la podés sacar, ¿no? No, y tampoco nadie va a venir estando Cristina libre. Bueno, es otro tema, además, es otro tema. Que le pasaba a Macri, es muy importante lo que vos decís, porque cuando estaba Macri, mucha gente le decía, mire, yo con usted lo escucho, usted estoy de acuerdo con lo que usted dice, ahora, ¿cuánto va a durar usted acá en el poder? ¿Quién viene después de usted? Y tal cual, y tal cual, y pasó. O sea, y ella... Pasó, pasó, no es una fantasía. Claro, entonces yo estaba pensando en los pros y los contras, y decía, no, esto es inviable esta historia, ¿no? Es inviable porque volvemos a lo de siempre. Si vos tenés un barrio lindísimo donde los chorros que se robaron todo el barrio siguen viviendo en la misma casa... Sí, claro, claro. Vos no vas a dejar el reloj arriba de la mesa de noche. No, no. No. Entonces creo que eso es lo que me decepciona, me deprime. Vos sabés que me mata la lógica. Me mata más la lógica que la ilusión. Claro, claro, claro. Porque, viste, vos la ilusión... Y por la lógica te ponen la realidad, es así. Claro. Y me dan ganas de decirle a todo el mundo, chicos, mientras siga Cristina hablando y Máximo, y no haya condenas, y se lleven toda la plata de la Argentina los políticos... Y hoy escuchaba al Perovich, que me daba vergüenza ajena. A mí, sí, sí, sí. Y decía, y nos fuimos a dos departamentos que tengo en Buenos Aires. Bueno, qué bien que le va al Perovich. Y vinimos en un vuelo privado. Ah, pero qué bien que le va al Perovich. No, en el afán de no ser un abusador de mujeres, queda como un chorro de Tucumán. Sí, 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 sí. Es como cuando Alberto Fernández dijo que él no había cometido un delito, pero sí que era un inmoral, viste, con lo de la fiesta. Es una cosa increíble. Bueno, viste, y hoy decía... No, y nos fuimos. Ellos dos a un departamento, y no sé cómo se llama la sobrina, y yo a otro. Pero ya de movida hay un abuso en llevar a tu sobrina a un departamento con vos solo, me parece, ¿no? Sí. Es una falta de respeto. No, tremenda historia de Alper Orvich. Pero un hombre que tuvo enorme poder, ¿eh? Que tuvo enorme poder. Tan enorme que tiene departamento por todos lados, avión particular y todo lo que busque, ¿no? Claro. Totalmente, ¿no? Totalmente. Ahora, te digo, cuando, por ejemplo, Musk escucha al Perovich, la acusación que tiene, saber quién fue, que medio Tucumán era de él, y lo que pasó con la sobrina, ¿vos creés que iba a venir a plantar caña de azúcar? Pero es así, por eso digo, es cuando... Comprender esto es fundamental, sobre todo en un país como la Argentina, que ya decepcionó, digamos, porque vos decís, bueno, mirá, no, ya pasó acá. ¿Te acuerdas que hubo una ley de intangibilidad de los depósitos acá en la Argentina? Mami. De hecho, no sé cómo no nos prestan. Yo no sé cómo no nos cobran. La duda es esa. Es verdad, es verdad. Qué va. Bueno. Son reflexiones importantes, en aras de generar un proyecto permanente, que es lo que necesita la Argentina. Y creo que en aras que el presidente, a lo mejor algún periodista de esos, que van todos los días acá, a la quinta presidencial, le diga, mirá lo que está diciendo este estúpido, y algo le quede, porque lo queremos defender de verdad. Ojalá. La verdad. Ojalá entienda que la crítica tiene un rol. Exactamente. Exactamente. Bueno. Bueno, qué lunes. Mirá para empezar, mamita. Así que lo que va a ser la semana, ¿eh? Y sabés qué pasa, Nelson. Si seguimos con los ojos cerrados, nos vamos a seguir golpeando. No, totalmente. Te chocás. Clarísimo, querido. Clarísimo, ¿eh? Un beso, Nelson, querido. Abrazo. Gran programa. Un saludo para todo el equipo, Babi, ¿eh? Gracias. Chau, chau. Sigan en Río Adela con Babi. En cada ciudad.